¡Suscríbete al canal! Un partido de fútbol, yo creo que estamos todos preparados, por eso que venimos todos, toda la plantilla, y bueno, es el último entrenamiento antes de jugar un gran partido, y bueno, concentrados, preparados para jugar. Un partido de fútbol. Sí, porque además nosotros estamos acostumbrados a todo eso, y la cosa que tenemos que hacer nosotros es pensar al partido, y vamos a jugar 11 contra 11, con un árbitro que va a hacer su trabajo, y bueno, y jugador que puede entrar en el juego. Pero nosotros, la única cosa que tenemos que pensar es a nuestro partido. Porque el ambiente va a ser caliente, pero en muchos, y tú, yo creo que hay mucho tiempo que estás con nosotros, y tú sabes los ambientes que cuando se juega contra el Madrid. Entonces mañana va a ser un partido más. Pero el campo es el campo. Bueno, Zinedine, Pierre Nigué, la chaîne d'équipe. En Francia, claro, en Francia, como lo ha dicho, no vengo bienvenido, pero bueno, esto es especial, venimos aquí para jugar un partido de fútbol, y vengo con el Real Madrid. Sí, para mí, lo más importante es lo que haremos mañana. En mi caso personal, no importa. Lo importante, insisto, es que estemos listos para hacer un buen partido de fútbol mañana, contra un gran equipo de París, seguramente, que hará todo lo posible para complicarnos la vida. Y intentar eliminarnos, claro. Simplemente yo espero ver un gran partido de fútbol. Hola, Zidane. Mi hermano, doctor de Radio Marca. Le preguntan por una circunstancia que se ha producido en las últimas eliminatorias de su equipo, en Europa fuera de casa. Siempre han empezado perdiendo, contra el Napoli, contra el Bayern y contra el Atlético de Madrid. ¿Cree que es una de las claves para mañana, para pasar la eliminatoria, y si va a hacer especial hincapié, en que el equipo no puede encajar primero? No, no, porque esto no lo puedes controlar. Es lo que va a pasar mañana, va a pasar mañana. Y nosotros mismos, si tú empiezas con el marcador a favor, no significa nada. Entonces, bueno, nosotros, el imprevisto puede... Hay que estar preparado con el imprevisto, ¿no? Se dice imprevisto, sí. Y ya está. ¿En contra o a favor? La única cosa es que tenemos que hacer, seguramente, 90 minutos o más, un gran partido. Eso lo que tenemos que estar es pensando solo únicamente a estas cosas. ¿Qué cambia la ausencia de Neymar, sustituido por Ángel Di María? Nos cuesta imaginar que para usted no cambia nada, sabiendo, además, la calidad de un jugador como Neymar. El problema es que siempre siguen lo mismo, ¿no? No cambia nada, pero cambia todo. Claro, porque es un jugador excepcional. Lo saben bien, lo que ha hecho hasta ahora aquí y con este club es excepcional. Pero para nosotros no cambia nada, en el sentido que seguramente habrá otro jugador en frente, también muy motivado o extra motivado, porque también querrá hacer un gran partido y no cambiará mucho. Quizá en algún momento determinado del partido sí, pero a nivel de motivación esto no cambia nada, porque tendremos un gran equipo en frente, con grandísimos jugadores. Y de todos modos tendremos un rival muy competitivo. ¿Qué tal, Zinedine? ¿Dónde estás? Hola. Buenas tardes, Fernando Burgos, Onda Cero. No sé si llevas ciento treinta y tantos partidos con el Madrid ya. ¿Es este posiblemente tu once más difícil, teniendo en cuenta que, bueno, has dicho que están todos preparados, pero hay gente que sale de lesiones como Modri y Kroos? ¿Y si a esta hora ya sabes quiénes van a jugar mañana? Bueno, sí, no voy diciendo que es el más difícil, porque llevo dos años aquí y dos años con este grupo es siempre lo mismo, porque teniendo esta plantilla es muy complicado, muy difícil, porque los jugadores siempre quieren jugar. Bueno, pero es lo que es también una parte de mi trabajo y elegir y, bueno, mañana voy a hacer lo mismo. Luego el equipo, ni te voy a decir si... nada, ya está. Tú te irías a sentarse. Está bien. ¿Qué tal? No, lo sé, lo sé. Zidane, ¿qué tal? Aquí Rubén Gáñezal de ABC. Yo quería preguntarle si la ansiedad es un elemento importante mañana. La ansiedad por parte del PSG, que después de gastarse 400 millones de euros se puede quedar en octavo final fuera de la Champions, o la ansiedad de que el Real Madrid se quede sin opciones en Champions, sin opciones que ya no las tiene en Copa y casi tampoco las tiene en Liga, un 6 de marzo. Bueno, tú lo sabes, mañana después del partido para uno de los dos va a ser difícil, pero esto es el fútbol. Para los dos equipos nosotros miramos al nuestro, ellos igual y, bueno, veremos mañana. Lo que yo quiero ver, lo que nosotros tenemos que hacer es un buen partido de fútbol y sabemos que desde el sufrimiento, porque mañana vamos a tener que sufrir. Pero sufrir y jugar al fútbol, que no me importa más. Hola, míster. Martín Einstein de ESPN. Quería preguntarte qué le da Ángel Di María al Paris Saint-Germain, a diferencia de lo que vieron en la ida, ¿no? En Aymar es un futbolista que juega más libre, que puede jugar por el centro. ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué es lo que le puede aportar Di María al PSG? Bueno, además nosotros conocemos muy bien a Ángel Di María, que es un jugador espectacular, que ha hecho historia también en el Real Madrid. Y es un jugador que puede jugar en cualquier posición en el centro del campo. Puede jugar a la derecha, puede jugar a la izquierda, puede jugar más detrás de una punta. Y sabemos que se mueve muy bien, que tiene muy buen disparo, que es rápido. Bueno, sabiendo eso, nada, nosotros vamos a intentar meter un equipo de frente contra el equipo de Paris Saint-Germain para intentar hacer nuestro partido y evitar que ellos nos metan en dificultad. ¿Qué va a pasar? Buenas tardes, Zinedine, aquí a su izquierda, aquí. Buenas tardes, Zinedine, de PSG Community. Mañana casi será una final de Champions. Recientemente tuvo tres lesionados. ¿Usted considera que es mejor tener titulares al 70% o sus tutos o suplentes al 100%? No, los jugadores tienen que estar al 100%. A ver, yo nunca tendré un jugador que juegue al 70% o el 80%. No, estamos todos preparados, estamos todos aquí para entrenar y yo considero que todos pueden jugar mañana. Y luego al principio la pregunta, ¿cuál era? Ah, la final de Champions. No, no es una final, no, es un partido de vuelta, de octavos de final, para clasificarse para cuartos. Y ya está. Conocemos la importancia del partido, sabemos que será complicadísimo, pero bueno, acostumbramos a jugar este tipo de partidos. Y vamos a procurar hacerlo lo mejor posible. ¿Qué tal, Zinedine? Aquí, Carlos Muñoz, para la central. Has comentado que mañana no se puede saber si el equipo va a encajar goles o no encajar goles, pero además de no recibir goles, ¿qué es lo que mañana no tiene que hacer el Real Madrid para pasar a cuartos de final? No tiene que hacer. No sé, de no jugar al fútbol, nosotros tenemos que jugar al fútbol, nada más. Luego, la verdad es que tu pregunta no te puede contestar, no te puede contestar nada. Tenemos tiempo para una última pregunta, ¿cuál es la cuestión? Buenas tardes, Zinedine, Samuel Petroquin por la agencia Associated Press. Entonces, hace 20 años ganó usted el Mundial con la selección francesa, yo entonces no era periodista, pero ya nos planteábamos saber si Francia era un país de fútbol. 20 años después, Francia tuvo sus resultados, pero Marsella sigue siendo el único club francés en haber ganado la Champions. ¿Tiene alguna explicación o alguna idea del por qué brilla a nivel de selección Francia, pero a nivel de clubes, los clubes no logran alcanzar niveles como sus rivales europeos? Pues no sé, no sé, claro que ganar la Champions es necesariamente más difícil para clubes francés, es la última y la primera que se ganó fue en el 93, la Champions. Pero también creo que es porque los demás clubes, los demás equipos extranjeros, los grandes, se especializan en estas citas. Y quizá esto es lo que acabe marcando diferencias, pero esto no significa nada. Quiero decir que cada año es difícil para los clubes franceses, pero un buen año puede que un club francés gane la Champions, ¿por qué no? No, claro que sí. Estoy convencido de ello. Lo pilla es plumilla, Marco es con O. Cristalería Chamberí, o mejor...